Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día y a nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Vamos a desayunar un poco más consistente. Un poquito más consistente. Este es un desayuno que sé que le gusta a Richard porque es huevito y carne en un sandichito. Pero, ¿él ya desayunó? No, claro, él ya desayunó. Claro, esto es para nosotros. Miren esos ojitos de huevo pasado, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo son los ojitos? Y esos ojitos de huevito pasado. No despiertes la furia del inca, ¿ya? Comenzamos en 3, 2, 1, vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos carnecita, ¿ya? Vamos a utilizar, en este caso, caderita, un abundante aceite. ¿Ya? Ya. Vamos a colocar, ahí está la criptonita de el aceite cómodo. La cebolla. Este es uno de mis desayunos favoritos. ¿Sí? ¿Te gusta desayunar consistente? Sí. Y las cebollas de esto, sí. Me encanta. Las cebollas, sí. Las cebollas. Sí. Mostacita, miren, y salsa soya. Ay, qué bien. Buena combinación. Mostaza, salsa soya, bien mezcladito por acá. Ya. ¿Sabe que me encanta desayunar, Manolo? ¿Qué? Y le pido algún día poder hacerlo. Dime, dime, ¿qué cosa? Masaco. Masaco, qué rico. Masaco. Yo estaba pensando en masaco. Y chocolate. Que de él, y podríamos hacer payuje. ¿Han probado el payuje igual? Sí, rico. Qué cosa más buena. Entonces, podemos hacer, me parece muy, muy bien. Te cuento que hice masaco aquí una vez para desayunar. ¿Ah, sí? Traje mi tacú. Ah, sí, qué raro. ¿Por qué no trajiste lo del arroz con leche? ¿Y trajiste un tacú? Traje mi tacú, sí. Parte de mi familia es del oriente. Ah, sí. De por allá. Tengo una tía que ha nacido en Tarija. Se llama Trinidad y vive en Santa Cruz. Sí, sí, sí. El sabor de jamaica que sabe a limón, pero es de camarindo. El sabor de jamaica, ¿no es de camarindo, no es? Sí, sí, sí. Chicos, vamos a hacer coser esto. Vamos alistando las cosas que vamos a necesitar para nuestra ensaladita de pollo. Y con César, ya saben, una lechuguita, un mix de lechugas. ¿Qué dicen? Por si acaso, volvemos a mandar la receta, por favor. Por favor, por si acaso. Receta. Para que nos pongan una popa o lo anoten. Ya no te equivoques con el cherry. No, tranquila. Necesitamos lechuga. Tomate cherry. Pan molde. Mantequilla. Además de ajo. Orégano. Pechugas de pollo. Huevo. Aceite. Aceite, anchoas. Condimentos. Y queso. Eso es. Ya saben, entonces, chicos, eso es lo que nosotros vamos a necesitar. Pechuguitas de pollo. ¿Qué más? No, no, todo lo que hemos dicho. Ya saben, para comenzar muy bien, para que tu semana comience con el pie derecho, para que comiences muy, muy bien, vas a tener tu ensalada. Este desayuno está poderoso. Ya que has estado cansadito el fin de semana, vas a ver que con esto recuperas pilas. Gracias, Manolito. Así es. Lo que hemos hecho acá, y hasta para recopilar un poquitito, hemos colocado la carne. La carnecita. Él dice que es un corte de cadera. Puede ser, si usted quiere, este bistec también. También. Porque es un poquito más suave, supongo. Así es. Mostaza y salsa soya. Salsita. Salsita y salsa soya. Sal. Nuestro huevito por acá. Vamos a utilizar un pan molde por acá también. Y estamos haciendo cocer la carnecita. Tenemos estos dos minutos. Vos me estabas sugiriendo desayunos últimamente. ¿Qué te antojas desayunar? No te digo mañana o pasado, pero vamos a ir viendo las cosas. Mañana, ¿qué podríamos desayunar? Digo, no mañana, pasado. Mañana, pasado. ¿Sabes qué? Algún sándwich así como con una salsa especial, salsa verde, no sé. Puede ser, me gusta, me gusta, me gusta. Unas tortilitas. Como que es la semana de sándwiches, mentira. Me gusta. Mañana de sándwiches así con salsa verde, lo que le puedas poner. Me gusta que sea la semana de los sándwiches, pero hay algo que, la verdad, yo me he quedado antojado. Dije, voy a comer hoy día, ya que tú lo has sacado a la luz, José. Dije, tú lo has sacado a la luz, bro. Arroz con leche, como se antojó Alvarito. Mañana vamos a hacer arroz con leche. Así que hagan cocer un poquito de arroz, sí, ¿sabes? Obviamente. Y, bueno, mañana vamos a comer arrocito con leche en el desayuno. Pero para eso, no, pero, bueno. Mi mamá me encanta cuando me lo hace arroz con leche. Él me hace en cinco minutos. Cinco minutitos es suficiente. En cinco minutos un arroz con leche se puede hacer. Pero tremendo, sí, tranquilamente. En la olla a presión ponen el arroz. Volando. Leche encima, leche condensada y... Vamos a sacar bastante cantidad de aceitico. Siempre el aceite a partir de frío para hacer nuestro huevito. Ajá. Ya. Con una pizca de sal. Un poquitito de sal solamente a la yema. Ya, suficiente. Para que pueda reventar, ¿no ven? Claro. Y además le da ese toquecito especial para poder tener un huevito buenísimo. ¿Y lo vas a cerrar? Claro, dame dos segundos. Ahorita lo vamos a cerrar porque vamos a limpiar nuestra mesada. Ya estamos. Entonces tenemos carne. Tenemos una capa de huevo. Tenemos otra capa de carne. Terminamos con esto. Está. Un ratito. Y tenemos por aquí el cuchillo. Eso es lo más delicioso. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir a la mitad. Y se tiene que romper la yemita. Miren, súper, súper suavita. Ah, esto que le ponen, ¿no ven? Miren. Y ahora sí enfóquense aquí adentro. Aquí adelante. Vénganse conmigo. Bueno, no tenemos una... Un brochecito. Gracias. Miren, miren, miren. Esa yemita. ¿Qué cosa más buena? Eso es lo que nosotros queremos. La yemita que esté súper jugosa. La carne también. ¿Qué un deseo no consiste? Hay gente a la que no le gusta que se le reviente la yema. Así que lo que pueden hacer es... Coserla un poco más. Coserla un poquitito. ¿Verdad? Nada más. Pero creo que esa es la joyita. Cuando la yemita está así, le da otro sabor y otro toquecito. Chicos, hemos terminado nuestro desayuno, cabalito. En 3, 2, 1. Terminamos el desayuno. ¡Perdadísimo! 5, 10 minutos. ¡Perdadísimo! Eso es. Tenemos mucho más. Ya saben, la cocina del día, imperdible. Una ensalada de pollo, una salsa César. Espectacular. Nos vemos más adelante, chicos. Adiós. Gracias.